Y actualizamos esta situación que se dio ayer en el sector del barrio El Chile. Pobladores, unos miraban con buenos ojos retirar las cámaras, otros se enojaron. Su comisario Edgardo Barahona, ayer en su momento se hablaba de una solicitud de permiso, entre otras cosas. Exactamente el ministro de seguridad, el señor Gustavo Sánchez ha respondido. ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo se debe de manejar su comisario? Muy buenos días Francisco, así es. Debido a que la mayoría de la población empezó a hacer consultas, incluso en las plataformas de la Policía Nacional, pues la Secretaría de Seguridad se ve obligada a generar esta aclaratoria donde rectificamos de que no se necesita un permiso para la instalación de los servicios de videovigilancia o cámaras de seguridad en viviendas particulares, en negocios, etcétera, debido a que probablemente hubo una confusión a que una ley de nuestro país, específicamente la que tiene que ver con circuitos cerrados de televisión, obliga a aquellas personas que las instalan a solicitar un permiso correspondiente ante las autoridades de seguridad, específicamente Policía Nacional, pero este en otros términos, hablando específicamente de las cámaras que usted puede instalar como persona en su vivienda, tanto externas como externas, para autoprotegerse, estas no necesitan ningún tipo de permiso y en eso lo estamos aclarando. La Secretaría de Seguridad ya compartió esta aclaratoria y la población puede estar tranquila. No necesita solicitar información porque este tipo de instalaciones de cámaras de seguridad se hacen de forma normal sin necesidad de un permiso, pero sí especificar, Francisco, de que estamos como Policía Nacional realizando operaciones focalizadas en la identificación de aquellos sistemas de vigilancia que estructuras criminales como maras y pandillas pudiesen estar utilizando para cometer actividad criminal y evadir controles policiales. Ahora, quiero consultarle algo, porque la población así, tal cual usted lo dice ayer en las plataformas de la Secretaría de Seguridad, por supuesto en noticieros hoy mismo, mucha gente consultaba, pero si me quitaron las cámaras de aquí del barrio El Chile puntualmente, ¿qué va a pasar? ¿Se van a colocar nuevas? ¿Se reventaron cables? ¿Algunas cámaras se quebraron? ¿Qué va a pasar en este caso, su comisario? Bueno, la población que se vio afectada en determinado momento puede llegar a la Secretaría de Seguridad y hacer los mecanismos que corresponden. Obviamente, nosotros con este comunicado que se ha emitido, pues estamos pidiendo las disculpas correspondientes a aquellas personas que en algún momento se pudieron ver afectadas, pero también, como lo dije hace un momento, recordar que hay ciertos procedimientos operativos policiales que se están realizando con la intención de desarticular este tipo de circuitos que fueron instalados por estructuras criminales para conocer cuándo la Policía Nacional llega a estas comunidades a realizar operativos y así quererlos burlar. Eso sí lo queremos aclarar. Pero en los otros mecanismos, pues ya la Policía Nacional y la misma Secretaría de Seguridad ha informado de que la instalación de estos circuitos, pues, para viviendas, para negocios particulares, etc., se hacen de forma normal. Y ya que estamos haciendo esta aclaratoria, su comisario Edgardo Barahona, ya para ir finalizando el contacto, ¿la población que se sintió afectada ayer en el barrio El Chile, tiene que llevar alguna documentación donde demuestre que estas cámaras fueron compradas legalmente? Bueno, recordemos de que este tipo de mecanismos se hicieron de forma controlada ya en una estrategia que la unidad metropolitana número uno estaba desarrollando. Obviamente la persona que se siente afectada va a tener que presentar la documentación correspondiente para certificar que la instalación de estas cámaras cumplían, pues, con la intención de autoprotegerse. Pero ya es algo que se le va a explicar a estas personas que se sintieron afectadas una vez que lleguen a presentar su queja o denuncia. No se necesita permiso. No se necesita permiso. Es que la ley, Francisco, establece específicamente aquella que regula el control de los servicios privados de seguridad en los artículos número 8 y número 9, pero ahí especifica a quienes debe solicitárseles este permiso especial de la Secretaría de Seguridad. No abarca a las personas naturales o a aquella persona que decide instalar una cámara de vigilancia por temas de seguridad en su vivienda, en su negocio personal o en otro tipo de establecimiento. Aclarada la situación, muy enfático el subcomisario Edgardo Barahona. No se necesita ningún tipo de permiso para la instalación, pero ha sido claro también. Cámaras que se encuentren y que la Policía Nacional sepa que con estas cámaras se está dando vigilancia por parte de estructuras criminales, por supuesto, sí van a ser quitadas. Retorno con ustedes junto a Raúl Cruz y Edín Hochimán Alemán. ¡Gracias!